En el vero de la noche, Yuuki llegó a desaparecer La reliquia de los B.E.C.E. en sus manos ya no está Roban heridos, su odio no se desvanece La escuela del arcano su venga pa' esperar Oh, poderes ancestrales en la noche salvan Un amor traicionado en las estrellas se reflejan Ponca la encarta al viento, una esperanza se proyecta La escuela de magia, la verdad no se alcanza a dar Y aprenderás a volver a mi Sticky School La verdad que nos ha tocado buenas vistas Despertarte y ver esto Yo prefiero de verdad, pero bueno A ver, estas vistas tampoco son muy buenas Pero hay rosales Pero es una fuente Y uno Pero no sé Desde aquí, mira, desde esta podemos ver quién viene ¿Quién viene? ¿Tú? Nadie Y te lo pasaste bien conmigo, durmiendo Sí, quitando las patadas que más pego, sí Perdón, yo no pego patadas Bueno, no lo sabes Y tú has roncado Pero porque... Porque sí Porque no sé No sé por qué ronco, la verdad Ah Ah, yo no ronco, ¿no? Eh, no De momento ¿Cómo que de momento? Hay gente que empieza a roncar más tarde Ah Ay, la verdad que se ha escuchado ruidos muy raros No he podido A veces me despertaba En plan Hace mucho ruido, ¿no? ¿Los de arriba? Ah, sí Creo que arriba estaba... ¿Ponemos de al lado? ¿Eh? Creo que arriba están Jack y de esto ¿No? ¿Es que tenemos un techo tan raro? No preguntes Ah, vale ¿Qué vamos a hacer ahora que estamos en el instituto? Pues no lo sé Porque habrá algún momento en que tengamos que rehacer nuestras vidas, ¿no? ¿Y si se acaba el instituto? ¿Dónde estudiaremos? Yo quería aprender más hechizos Por nuestra parte Oh Sí ¿Crees que habrá algún profesor que nos dé clases? ¿Allá donde estemos? No lo sé ¿No? ¿Y si... Nos fujamos juntos? ¿A dónde nos fujaste? Pasamos de nuestras familias y de todo ¿Estás de broma, no? No ¿Renunciar a nuestra familia y estar juntos? Sí ¿Tú no? Sí, lo haría Es buena idea Podríamos estar estos días planeándolo hoy Porque tendríamos que buscar... Yuki Yuki La pareja a la que llama está fuera de cobertura Una mierda Es cobertura Hola Hola ¿Desde cuándo está...? Joder Cafira Estás muy mal hablada, eh Estoy estresada Creo que te está prosiguiendo Elivirton Sí No, no digas No Espérate No, 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 no No, no, no No, no, no Era broma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Necesitáis algo? Por cierto, habéis hecho mucho ruido esta noche O era en los de arriba Yo no hice nada No, los de arriba Nosotros estamos allí Nosotros estamos al lado Claro No sé Bueno Coméntaselo, coméntaselo Que, que, que Que, que, que Se habla por el pueblo Y se dice que Que Están acudiendo a refuerzos a la batalla ¿Aún está en la batalla? Pero a tope Sí ¿Aún luchan? Sí Aparte Dijeron que algunos alumnos van a venir acá Claro Es que habrá pasado Con, 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 con Con la vampirita Pero que ya no sea Con los escolares Y con el resto De, de la gente ¿Estarán bien? No lo sé He hecho ganas un montón a Silvana Ya no Nadie la echa de menos Voy Yo Les estoy agradecido Porque me salvó la vida Y en Irak Que habrá sido de Nira La vampirita Ojalá Ojalá haya caído en combate Ojalá 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 haya caído en combate Ojalá 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 Bueno, no sé Yo, yo quiero ir a ayudar Al colegio Hola ¿Por qué hemos seguido a ayudar? No sé No sé A luchar No sé Ay Hola Oh Ay no Nos han descubrido ¿Está todo bien? ¿Mis padres están bien? Sí, me han mandado a decirte Que con todo lo que está pasando en el instituto Pues tengo Que te vayas preparando Porque van a llevarte Si te vas con ellos de viaje No ¿Por qué? Porque te van a llevar al reino Pero estoy bien aquí Estoy a salvo De con Raúl Claro Además Seguro que se arregla lo del colegio Y volvemos cuando Echen a toda la gente Mala Que hay por ahí Y cuando el castillo se ha destruido Tengo que reconstruirlo Sí Yo ayudaré Piedra por piedra Y cuando me toque ser director Ahí estaré ¿Eh? A mí me acto ¿Quieres ser director? Creo que seré yo el director No, no No creo que Sí Yo creo que sí Pues si vosotros sois directores Yo también quiero ser directora Pues ¿por qué no lo debimos en cuatro? Ya que estamos ¿No? ¿Un director de cada casa? Claro Claro Puede ser Perfecto Yo puedo ser Yo Yo soy perfecto Vale ¿Eh? En fin ¿Qué? Que me han mandado A decirte que prepares tus cosas Que dentro de unos días Vendrán a por ti Eso se lo encuentran Sí, sí, claro Tienes que irte contigo Sí, claro Ya iremos Sí, sí Sí, ya No Ya es tú sola Él No puede pisar el reino ¿Eh? Claro que no Él no viene ¿Pero por qué no es mi novio? ¿Y si se pone zapatos puede pisarlo? ¿Eh? ¿Y si vuelo? Tiendrá Ordenes de la reina No puedes ir al reino ¿Puedes volar? No, pero como has dicho que no puedo pisarlo Ah Que no puedes entrar Directamente Pero mi padre no estará de acuerdo Pues me quedo fuera esperando Aprovecha Adiós Pues me escaparé Digo, no, no, no me escaparé Claro que iré Sí, sí, sí Era broma Para ver qué cara ponías Pues me lo había creído Te van a estar vigilando ¿Quién? Tus padres Y seguramente me manden a mí Así que No hagas nada Que sí, señora Que si quiere bolsa No Ah Tú podrías callarte, ¿no? Chupa sangre A ver, de momento no he chupado ninguna No has chupado ¿Y de qué te alimentas? Sacra putallada Ah Bueno Pero el sol hace la fotosíntesis No, justamente el sol, no Ah Eso Que sí Que vale Que ya me ha quedado claro Que íbamos a adicionar y esas cosas Si nos dan permiso para salir O necesitamos tu permiso No nos vamos muy lejos Estamos aquí refugiados Están vigilando Vale Vale Adiós ¿Hacer algo, Rowan? Sí Después te ayudo yo también, si quieres Vamos Vamos a desayunar de momento Sí Comida Me apetece un café Pues anda que yo echo de menos la comida normal Sí Un Eh Galletas también me apetecen Pues mira, ahí está Galletas Mira, ahí hay galletas Leche Buenos días Hola Hola Buenas Habéis tardado mucho, ¿no? Eh Es que ha habido gente impresentable Ah, ya Ha sido muy Muy mal educada Yo no sé por qué no se pueden No sé En plan Llevar bien los vampiros Con Pasadas Aunque Nos masacrasteis Nos chupasteis mucho la sangre Y Hay que hablar de plural Que yo no hice nada Bueno, sí, lo sé Pues eso es lo que hay que evitar Evitar, chupar sangre No, que el pasado es el pasado Y el futuro es el futuro Sí, olvidar el pasado, sí El futuro es incierto Ya llegó Pasado o pisado Eh, pisado Posado Me pregunto ¿Qué refuerzos habrán enviado al colegio? Futuro ya está aquí ¿Han enviado refuerzos al colegio? Sí Sí Claro, necesitarán suministros y esas cosas Se podrá firmar en algún lado para participar Que no vas a participar Que quiere ayudar No Es un hombre lobo No, no, chicos, chicos Perrete Es Jack Es Jack Es Jack ¿Estás bien? ¿Estás bien? No ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No ¿Qué ha pasado? He ido a llevar suministros a la academia ¿Tú solo? ¿Por qué has ido solo? De habernos avisado y te ayudábamos No, quería que se preocuparan ustedes ¿Pero cómo no vamos a preocuparnos? A ver, nos preocupamos si viene serido, ¿no? Si nos ayudamos Pero era más preferible que no corrieran el riesgo ustedes ¿Y tú sí? Está lastimado Sí, pero No se preocupen ¿Necesitas algo? Claro que nos preocupamos Ahora que cambiarte esos vendajes ¿Hay alguno que te ha pasado un poco? Claro Es un poco desgraciado Cuando llegué allí Se estaba desatando una gran batalla Y vi a Ares ¿Estás bien, Ares? Me cae mal Tristemente A mí también me cae mal ¿Por qué? Al parecer Al parecer los ha traicionado Y ahora está con Morgana ¡Oh, sorpresa! Nadie lo advirtió Yo les dije desde el principio Me atacó Yo les dije que estaba mal Me atacó por la espalda Pensaba que estaba de nuestro lado Pero ¿Atacó? Vaya Qué rata A ver, su padre estaba con Morgana ¿Por qué no te sorprende De que él esté con ella también? ¿Que estaba él? No, ya lo sé Pero pensé que Que solo estaba por su padre Y que había... No sé Yuku, ¿tú conociste una versión de él Cuando era más pequeño? Ya, que estás bien Está muy herido Sí, creo que ¿Te veis que va a lo que les cuente? Sí Vamos adentro Tal vez me recupere Ya, ven Tienes que cambiarte las vendas Sí, no No debería ser así de pálido De acuerdo Ven, te ayuda a llevarlo Y después te dejo con él Así lo ayudas Vale Chicos, desayunad algo No pilla nada para comer Igual eso le da fuerza Sí, Gaya ¿Me puedes dar alguna cosita? ¿Gallatas? ¿Más gallatas? Claro, gallatas Yo creo que le gustará más carne ¿No? Tiene más proteína ¿Cómo? Hombre, se lo va a comer en carne Digo yo Gracias ¿Quieres ofrecer a Corby? ¿Qué? Ven, ven ¿Cómo? ¿Qué? No se lo va a comer a él, ¿no? ¿No me se tiene hambre? ¿Qué? ¿Yo no como carne? ¿Qué alimentas de sangre? Acá tengo mis botellitas Ya, pero seguro que mientras duermes un día has querido chuparme la sangre A ver, algún mordisco te ha llevado, pero no te ha molestado ¿Cómo? ¿Cómo? Pero sin colmillos Te ha pegado un mordisco ¿En plan bonito romántico o en plan raro? En plan bonito romántico En plan terrácula cabeza ¿Qué? Oye, antes he visto un tío raro que se ha acercado ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En dónde? No hay nadie No hay nadie No será ese tío Por ahí, por ahí, tío, caminando Está espiando atrás del arbusto ¿Por qué está de nudo? Oye ¿Por qué no está espiando? Pero Pero ¿Qué? ¡Has estado espiándonos! Es que desde aquí hay unas vistas muy bonitas, la verdad ¡Has estado espiando! Ya ¡Hacia los otros! Que no, que no, que estoy segurata ¿Cómo que eres segurata? Nada Es que es de un muy potente Ese no me hace nada ¿Qué? Creo que ahora me alegro de tener una habitación sin ventanas ¿Has visto? Creo que tenemos que cambiar la habitación A ver, la nuestra no da, ¿no? Sí, ahora sí Ahora no me arrepiento de no tener ventanas Pero no le dices nada a ese mirón Especial, nosotros no nos ha mirado Creo que da la de Safira No, no, no No, no, si no era de nada O sea, ya Ojo, hubiera pagado para ver Yo veo la de todos, no os preocupéis Oye, señor, hacemos un dato ¡Ayate! Yo te doy una galleta Yoki, ¿tú tienes algún libro? Consejo para curar ¿Qué? ¿Puede ser? A ver, ah Voy a mi habitación, vale Y te lo dejo Pero supuestamente Ese señor no se regenera por ser lobo Pero está muy lastimado Pero necesitará algo para eso, ¿no? A lo mejor Curas de primer Primeros auxilios Y luego se cura así solo No, no, esto es mi habitación Ahora te lo traigo A ver, no, esto es solo a ver Ok Robaste mi reliquia Y también mi corazón Aunque el hielo te envuelve Yo vi tu perdón Las cicatrices del pasado Duelen de albir Que te pongas a hablar con el apagamundo Que no voy a poner a hablar con el apagamundo A ver, inténtalo No ¿Por qué no? A la única persona que conseguiste hacer que hablase consigo mismo fuiste yo